¡Vamos! Dure defender la ciudad de Luna Argenta y a su pueblo. Hasta mi último aliento. No fue suficiente. A pesar de todo, mi hogar arrujó. Pero esos días quedaron atrás. La historia no se repetirá. Soy Silvana Solista Veloz, reina de los generos. Y si no me servís en esta vida, me servirás en la próxima. ¡Gracias!